Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Infinix Hot 20i. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego pulsamos aquí la opción Mi Teléfono. Bueno, y más abajo pulsamos varias veces esta información aquí, Número de Compilación, y lo hacemos hasta que, bueno, aparezca más abajo la información que ya somos un desarrollador. Bueno, nosotros ya lo hemos hecho, entonces ahora te voy a mostrar dónde puedes encontrar las opciones de desarrollador. Entonces salimos de aquí después de pulsar nombre de compilación varias veces. Y bueno, estamos en Ajustes y más abajo abrimos la última pestaña, Sistema, y las opciones de desarrollador se encuentran ahora aquí más abajo. Aquí puedes verlas todas, son muchas. Y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic. Así. Muchas gracias por ver el video. Tengan el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!